Hola, soy Pedro Aparicio, estudiante cuarto de carrera del grado de Ingeniería de Energías Industriales en la Universidad Carlos III de Madrid y gracias a la beca Avenir 2021-2022 estoy disfrutando de una movilidad en la Ecole Nationale de Paris d'Artemetier de París. Desde muy pequeño me he sentido muy ligado a la cultura francesa y esta estancia en París no ha hecho más que acentuar este sentimiento. Gracias a la beca Avenir he podido costear sin dificultades mi estancia en París. El sistema universitario francés es en mi opinión mucho más práctico que el sistema universitario español. En el caso de la Ecole Nationale de Paris d'Artemetier el último semestre de estudios se dedica a prácticas. Mis prácticas en Carrefour France me han ayudado a desarrollar mucho más mis competencias en lengua francesa al estar totalmente sumergido en un ambiente francófono. Quiero agradecer a Carrefour España y también a Carrefour France que me dio la oportunidad de hacer un estafo. Y a la Universidad de Francia en España y también a la Sociedad de Diálogo que gracias a CBB Orsavinia me permitió seguir con mis estudios de vida en Francia. Gracias a todos. Gracias.